Razón de vivir me diste cuando ya no tenía Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó Me diste alegría cuando antes solo había amargura Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso te alabaré Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo Todos mis sueños Tornándose en realidad Tú me miraste con ojos de amor y ternura Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso que yo te alabaré Me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Si me diste ese amor cuando nadie me quiso amar Si me diste ese amor cuando nadie me quiso amar